¿Qué es Star Wars? Se ve a Bolivia, el Salar de Uyuni en producciones tan grandes como justamente esta. Ya Star Wars vende por sí sola, ¿no? Y al hablar de que tiene imágenes filmadas en locaciones en el Salar de Uyuni, que es muy conocido precisamente porque lo hemos promocionado como la capital del Dakar, precisamente, pues eso ya de manera natural está avanzando. Sin embargo, sí lo vamos a aprovechar, ¿no? Porque el hecho de haber tenido acá la gente de la producción fílmica tan taquillera, una de las más importantes en el mundo cinematográfico, pues ya da cuenta de que Bolivia está dando un paso más en importancia, en revalorizar sus culturas, porque el turista está buscando estos paisajes, está buscando compartir con las culturas vivas. Y este momento es el más oportuno para hablar de una verdadera revolución del turismo. Pero no lo haremos solos, lo haremos con el sector privado, con el sector comunitario y todos los bolivianos.